A ver, a ver, a ver, tengo una buena noticia en el vídeo de hoy, entre otras muchas que he estado de vacaciones Una de ellas es que vamos a tener el FIFA 2024 sin legacy, pero que hay algo que me choca Sí, es, es esa cara, es esa cara, y la otra, y lo demás para allá Pero Ea, ¿qué le has hecho a las caras de los jugadores? Por favor, dímelo, tengo miedo Pero no solo vamos a hablar de esto, porque aparte de hablar de cómo no tendremos por fin una versión legacy De un nuevo FIFA en esta ocasión llamado EA Sport FC 2024 También vamos a hablar de la FTC y Xbox Primeras reacciones desde Microsoft, Activision Blizzard y la FTC después de la resolución de la jueza Corley al respecto Que ha dejado carta libre De hecho, la FTC apelará la decisión Pero parece ser que nada se va a detener Aunque Reino Unido ha acordado además una solución para la compra de Activision Van a volver a renegociar y lo más importante, han hablado sobre Call of Duty, su futuro Y lo más importante, se ha revelado para qué plataforma de Nintendo se estaría desarrollando un nuevo Call of Duty Y se nos presenta la nueva plataforma de Nintendo como el sistema estrella para la próxima entrega de Call of Duty Pero antes de todo esto y mucho más, tengo algo que contaros ¿Buscas pagar mucho menos en tus juegos? ¿Estás harto de gastar muchísimo dinero en ellos? Pues te recomiendo que te pases por Eneva.com Ya hay más de 6 millones de personas que estamos ahorrando en juegos de todo tipo Descarga la app y entra a la web que está disponible tanto para España como en Latinoamérica El link en descripción Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial sobre Nintendo Switch Y si quieres estar al tanto de todo esto y mucho más Venimos con las pilas cargadísimas de vacaciones Y un poquito más morenos, aunque no demasiado Recordad que podéis dejar por aquí un like bien fuerte Que podéis suscribiros, compartir y activar la campanita para estar al tanto de próximos vídeos del canal Y vámonos para allá Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Comenzamos con las noticias del día de hoy Con una muy buena noticia para los usuarios de Nintendo Switch EA Sport Football Club FC 24 No será Legacy Edition en Nintendo Switch Antes de nada y de esta noticia tengo que decir que Seguramente esta tarde vayan a revelar muchos más datos Porque a ver una retransmisión Yo evidentemente voy a estar fuera de casa No voy a poder hacerla No voy a poder traer un vídeo actualizando Así que desde ya tengo que decir que todo esto oficialmente se sabrá esta tarde Pero es un hecho obvio que por varios motivos y razones Fútbol Club FC Y Sport FC 24 Es que no soy capaz todavía de decir el nombre Se me hace raro Bueno el FIFA de ahora con otro nombre ¿Vale? Va a salir en versión no Legacy para Nintendo Switch Y esto es muy importante porque nos hemos estado comiendo durante muchos años los usuarios de Nintendo Switch Estas versiones Legacy Y es que la versión de Switch costará lo mismo que las versiones de PlayStation 4 y Xbox One Unos 60 dólares en Estados Unidos Es de esperar que se siga una política similar en Europa Lo que evidentemente ha llevado la esperanza de que las últimas entregas de eSport ya pasarán a la historia Y por fin en esta tendremos una versión completa Recordar que las anteriores costaban 39,99 porque eran versiones Legacy Era la misma entrega un año tras otro actualizando plantillas Pues bien el organismo de regulación de edades de Taiwán Ha dejado una tabla de las ediciones además que va a tener Nintendo Switch Y en ninguna se menciona Legacy Edition por ningún sitio Y va a tener exactamente las mismas que el resto de plataformas Es decir nada de distinciones salvo evidentemente lo gráfico Aquí vendría el kit de la cuestión ¿Van a meter novedades que parecen difíciles en la actual consola de Nintendo? Esto ya habrá que verlo Pero ya os digo por lo pronto que eSport FC 24 eSport FC 24 Digital eSport FC 24 Deluxe Edition Digital Todos estos están listados Y parece ser que no hay Legacy por ningún sitio Hay que también dejar clara una cosa El Hyper Motion 2 Con un mayor grado de realismo a nivel de animaciones, ambientación y gráficos Que nos ofreció los Fifas anteriores Habrá que ver si esta versión de Nintendo Switch la acaba teniendo Yo la veo muy rara Una tengo que decir que esas caras por ya Se me hacen un poco complicadas Pero bueno vamos a ver realmente como luce el juego Y lo más importante de todo Que por lo menos vamos a tener paridad de contenido A lo mejor ya han actualizado este motor De una maldita vez para Nintendo Switch Y podemos disfrutar de una versión un poquito más digna Y no hombre Que año tras año estén actualizando plantillas Se entiende las limitaciones técnicas de Nintendo Switch Pero creo que hay un momento En el que ya hay que dar ese salto Y Switch 2 está a la vuelta de la esquina Pero no significa que los usuarios de Nintendo Switch los tengas que estar apartando constantemente Buena noticia para los amantes del fútbol Que les guste jugar de manera portátil en su Nintendo Switch Es una buena noticia que falta por confirmarse oficialmente Pero que ya podemos dar prácticamente por hecho Que va a ser una realidad Y antes de que se me escapen las ideas Yo creo que Me voy a poner la gorra No vaya a ser que se me escape todo lo que tengo que decir Porque os aseguro que Viene el vídeo Ay perfecto Calentito Y es que tenemos Una pasión de adquisiciones Muy muy interesante Porque tenemos las primeras reacciones Desde Microsoft Activision Blizzard Y la FTC Después de la resolución De la jueza Corley Que ha compartido The Verge Con cosas muy interesantes Que vamos a hablar en el vídeo de hoy En un escrito firmado por la jueza Corley Y compartido como bien he dicho por The Verge Se explica que la acusación de la FTC De una supuesta monopolización del sector del videojuego Por parte de Xbox Y Activision Blizzard No ha quedado lo suficientemente demostrada Como para bloquear la compra De esto la jueza asegura Que queda claro Que la intención de Microsoft Es llevar la saga Call of Duty Al resto de contenido de Activision Y el resto de contenido de Activision A un número mayor de consumidores Por lo tanto Ya se acaba la pasión de adquisiciones No Jejeje No Todavía queda mucha pasión de adquisiciones por delante Queda mucha tela que cortar Esto no se ha acabado Behinders Así que oye Tomémonoslo con calma Porque esto parece ser que va a continuar Y va a continuar Y nos vamos a tener todavía Que tragar unas cuantas pasiones de adquisiciones Pero lo más importante es que Lo más destacado Os lo traeré siempre Aquí Al canal Hoy tenemos mucha tela que cortar Repito En vacaciones Hice un inciso Para traeros la información Hoy Os voy a resumir un poquito También lo que ocurrió Y vamos a añadir las reacciones Y como se han tomado las partes Todo este tema Porque las primeras reacciones han llegado muy pronto Tenemos la de Brad Smith Vicepresidente de Microsoft Que ha dado las gracias al juzgado por su decisión Y asegura que espera que otras jurisdicciones Lleguen a la misma conclusión Al respecto de esta polémica propuesta de compra Bobby Kotick CEO de Activision Blizzard También ha reaccionado asegurando Que la fusión beneficiará a consumidores y empleados Vaya que sí Vaya que sí Sobre todo porque se van a quitar a un lastre como tú Kotick Manda narices con un tío como este Dio que va a beneficiar a empleados Y además que el tío lo sabe El tío sabe que es una lacra para sus empleados Y lo dice en la cara Bobby Kotick Ojalá Aunque te vayas a ir con una pasta Te echen Y te pudras de dinero donde quieras También una cosa muy interesante Phil Spencer Jefe de Xbox Y responsable de Microsoft Gaming También ha querido mostrar su alegría Diciendo que estamos agradecidos con el tribunal Por decidir rápidamente A nuestro favor La evidencia mostró Que el acuerdo de Activision Blizzard Es bueno para la industria Y las afirmaciones de la FTC No reflejan las realidades Del mercado de videojuegos Pues bien Los señoritos de la FTC Evidentemente no están contentos Con la resolución Y van a apelar Esto es la otra parte del culebrón Que continúa Aunque tengo muy clara una cosa Creo que no van a poder hacer Absolutamente nada Con el ciclón Que va a ser Microsoft Con esta compra Y es que esto yo creo que Ya está decidido Y lo único que va a hacer la FTC Es gastar más dinero público Y retrasar lo inevitable Pero os voy a informar de esto Porque la Comisión Federal de Comercio Ha notificado su intención De apelar la decisión De la jueza Jacqueline Scott Corley Que rechazó su pedido De una orden judicial preliminar La salida de Activision en bolsa Está establecida Para el 17 de julio Que justo coincide Con el día de cierre De la adquisición O lo que debería ser el cierre Y evidentemente Todos los indicios apuntan A que Activision Será parte de Xbox Este mismo lunes Este mismo lunes Oficialmente Activision Blizzard King Sería parte De Xbox De Microsoft Y parece ser Que la FTC No quieren bajo ningún concepto Que esto se lleve a cabo Pero no va a dar tiempo A que puedan contraatacar Creo que la pasión de adquisiciones Aquí va a tener Un gran punto importante De la novela Donde ya por fin No van a poder Contradecir La parte contraria ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo Es impresionante Todas las vueltas Que la FTC Ha estado dando al caso Y lo más importante Cómo han estado haciendo Constantemente de menos a Nintendo Cuando les interesaba Y cuando no Volvían de nuevo Ha sido De verdad Un cúmulo De inexactitudes De incoherencias Y lo más importante De intereses La jueza una vez tras otra Diciendo Pero vamos a ver Los consumidores son los consumidores Sony es Sony Y los consumidores de Sony son una cosa Y los consumidores en global Son todos los consumidores En definitiva La FTC Acorralada La semana que viene Tendríamos la compra finiquitada Y vamos a ver Si esto se acaba cumpliendo Porque Algo muy importante Proveniente De Reino Unido Que ha acordado Renegociar Con Microsoft Una solución Para la compra De Activision La CMA De Reino Unido Anunció Como todos sabéis En abril El bloqueo De la compra De Activision Blizzard Por parte De Microsoft Centrándose Sobre todo En el daño Que haría El creciente Del mercado Del juego En la nube Y ahora Esta autoridad Ha llegado A un acuerdo De negociación Con la compañía De Xbox Y van a detener El litigio Para evaluar Una posible solución ¿Qué quiere decir esto? Pues esto es muy sencillo Que evidentemente Han visto lo que está sucediendo Y que se van a quedar Solísimos Y la CMA También está recibiendo Por supuesto Presión Del propio gobierno Británico Todos son cúmulos De intereses Que al final Acaban explotando En la cara De estos organismos Reguladores Microsoft tiene Mucho poder Y lo más importante Ya no son los que tengan Mucho poder Es que esto es un caso Que los organismos Reguladores Tienen perdido Porque claramente Se ha tratado De intereses Si intereses Puros Y duros Yo siempre sostuve No somos un canal Puramente Exposer Evidentemente Pero yo siempre Que he hablado De este tema Os lo he dicho bien claro Que Xbox Tienen que ir hasta el final Que no deben parar Bajo ningún concepto Porque esto lo tenían ganado Que era completamente absurdo Que una compañía Tan grande como Microsoft Parase esto Microsoft es un tren Que va a ir hasta el final Arrollando con todo Porque saben que pueden Saben que nada Les va a poder parar Porque no tienen nada Por lo que puedan pillarles Todo acaba saliendo Y aquí tenéis Precisamente Brad Smith De Microsoft Dijo que tras la decisión Judicial en Estados Unidos El foco vuelve ahora A Reino Unido Según dijo El vicepresidente De Microsoft Declaraciones a The Birch Dice también Que si bien En última instancia No estamos de acuerdo Con las preocupaciones De la CMA Estamos considerando Como se podría Modificar la transacción Para abordarlas De una manera Aceptable para ellos Y con el fin De priorizar el trabajo De las propuestas Microsoft y Activision Han acordado Con la CMA Que la suspensión Del litigio En Reino Unido Será de interés público Y ambas partes Y ambas partes Han presentado Una propuesta Conjunta Es decir Que seguramente La CMA Vaya a ceder Una cosa muy importante Porque ha habido Inexactitudes Con lo del cloud gaming Brutales Porque pueden llegar Simplemente a la conclusión De Ok Sacamos el Xcloud De Reino Unido Ya está Sacamos el Xcloud De Reino Unido Y que Otro Otra compañía Suministre A los juegos De Xbox Allí en Reino Unido No Tienen muchos acuerdos Xbox Lo podría hacer Evidentemente Le interesa hacerlo Mediante Xcloud Pero Esto es lo que Ha decidido La CMA Esto Yo creo Que evidentemente No va a gustar Para nada A los jugadores Acérrimos De Playstation Y de la saga Call of Duty En UK Que son muchísimos Y evidentemente No les va a gustar Que le quiten Una posibilidad De poder jugar Los juegos En la nube De Microsoft Pero quien sepa Que otros acuerdos Microsoft Podría tener Para hacer Que los jugadores Puedan jugar En la nube El caso Que yo creo Que de alguna manera Se van a quitar Del medio De la nube En UK Para poder aceptar Esta compra A no ser Que la CMA Haga la bajada De pantalones Definitiva Y oye No le quede otra Que aceptar Lo que está claro Es que como bien Os he dicho antes Volvemos de nuevo A la EFTC Han hecho de menos Constantemente A Nintendo Switch Sacándola de la ecuación Cuando convenía Pero cuando no Volviéndola a meter Y es que Se ha vuelto A demostrar Que La jueza Dispone de todos Los papeles En los que El compromiso Con Nintendo Es real En los que A Nintendo Se le trata De la manera Correcta Una información Que apunta A que la Nintendo Switch 2 Estaría Ya En desarrollo Y llegaría Próximamente Con un nuevo Call of Duty Esto se ha Revelado En el fallo De la juez Corley De este caso Que se menciona Que la franquicia Call of Duty Está planeada Para el nuevo modelo De Switch En desarrollo Lo dijo tal cual Dijo que el compromiso De Microsoft De ofrecer Call of Duty En un modelo De Switch En desarrollo Es inamovible Por lo tanto Es evidente Ya lo tenemos claro Tenemos la duda De si ¿Saldrá un próximo Call of Duty En la actual Nintendo Switch O en la siguiente? Está claro que saldrá En la sucesora Como ya bien dije Aquí seguramente Vayamos a tener Algún juego En Cloud Y vayamos a ver Call of Duty Saliendo por todo Lo alto En Nintendo Switch 2 Bien ¿Qué pasaría aquí? Y con esto Voy a cerrar el vídeo Aquí vendría La explosión Brutal ¿Qué os digo Si a lo mejor Si Sony Sigue en la posición Que está Podría No Salir Call of Duty En Playstation Y si en Nintendo ¿Cómo os quedaríais Con esto? Pues podría ser Una realidad Parece ser Que es un hecho Que ya está Nintendo Switch 2 A la vuelta de la esquina Cuando aparecen los papeles De la FTC Y de la jueza Corley Es por algo Recordar que Fueron representantes De Nintendo A puerta cerrada Hablar sobre este caso Evidentemente Revelarían muchísimas cosas Sobre el próximo sistema Y como Microsoft ya está trabajando Codo con codo Con Nintendo Para llevar día uno Call of Duty Y seguramente En la presentación De la próxima consola Y esto es un hecho Pero Hay algo muy interesante Que hay que ver Porque hay un gráfico Que nos indica Algo muy revelador Porque Si Sony No hace algo Podría tener problemas Para tener Call of Duty En Playstation De cara al futuro De hecho En esta gráfica Que os estoy poniendo Podemos ver Como hay un interrogante En Playstation Porque Muy sencillo No han querido Firmar el acuerdo Y si no firmas El acuerdo No te pueden garantizar Call of Duty En tu consola Porque vamos Más para allá De hecho Playstation Se negó En rotundo A ofrecer un solo Death Kit De la próxima consola Que saquen De la Playstation 6 ¿Qué quiere decir esto? Que estarían Privando A la compañía Que más dinero Da a Sony De los Death Kit Solo porque La tiene la competencia Y digo una cosa Pero si la competencia Te sigue creando juegos Para tu plataforma ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Es una pregunta que hago yo Entiendo que no quieren Revelar secretos No a la competencia Y demás Pero sinceramente Playstation Si quiere seguir Ganando el dinerito Que gana con Call of Duty Va a tener que pasar Por el aro Porque Podríamos estar hablando De un 2024 2025 Con Playstation Sin Call of Duty Vosotros os imagináis A Playstation sin Call of Duty Y a Nintendo En su presentación Os presentamos Nintendo Switch 2 Call of Duty Desde el primer día Vamos a tener Toda la saga Y vas a poder jugarla En portátil Sinceramente Va a ser un boom Muy importante Y estoy seguro Que Nintendo Con Microsoft Están ahí ya Negociando cositas Estoy seguro Que la presentación De Nintendo Switch 2 Va a ser apoteósica Y Call of Duty Va a ser una parte Fundamental De esta presentación Si Nintendo Se ha hecho de oros En esta generación Yo no me quiero imaginar Lo que sería Un Call of Duty Sacado en condiciones En un sistema de Nintendo Añadido a lo que ya Vende Nintendo Cuanta gente En una consola De las características Que puede tener Switch 2 A lo mejor Se tiraría por esta consola Por el hecho De la versatilidad Que da Y las opciones Que da Y automáticamente Convertirse En una consola Aún más vendida Que la propia Nintendo Switch Es una locura Lo que puede suceder aquí Pero es un hecho Nintendo Switch 2 Está muy cerca Y en los papeles Se menciona Y este nuevo Call of Duty Si o si Va a salir Y va a ser una pieza Muy importante Y fundamental De las third parties En la próxima consola De Nintendo Es muy importante Pero lo más importante Es que Sony Está contra las cuerdas Tienen que reaccionar Sony tiene que pensar En sus usuarios Si quiere seguir conservando A gran parte de sus usuarios Que se gastan el dinerito En la store Van a tener que firmar Ese contrato con Microsoft Porque Call of Duty A partir de la semana que viene Es de Microsoft A partir de la semana que viene Activision Blizzard King Está en manos Del Tito Phil Satya Nadella Y compañía Esto es una realidad Que hay que ir viendo Ya Y yo sinceramente Viendo las posibilidades Que esto abre Me alegra un montón Otras compras a lo mejor No me alegrarían tanto Pero Activision Blizzard Era necesario Y mientras todos los jugadores Incluso más Puedan seguir disfrutando De todos sus juegos Aún mejor Ahora es vuestro turno Dejadme aquí abajo En la cajita de comentarios Lo que opinéis al respecto Sobre todo esto La verdad es que La pasión de adquisiciones Aún no ha acabado Parece que va a acabar Pero nunca acaba del todo Switch 2 Va a ser la gran beneficio De esto Nintendo Y todo lo que va a poder Ofrecer Microsoft A Nintendo Gracias a estos acuerdos Que han firmado Inteligentemente Sony contra las cuerdas Madre mía Cómo está el patio Y bueno El nuevo FIFA Oye Que no va a ser Legacy Vuestras opiniones Aquí abajo en la cajita De comentarios Y por supuesto No se olviden De dejar un like Bien fuerte De suscribirse De compartir Y de activar la campanita Si quieren estar al tanto De próximos vídeos del canal Y ya que estoy Les invito A ver otro vídeo Por aquí Muy interesante Y que os suscribáis En este botoncito De por aquí Yo me despido Ya estoy de nuevo Aquí en regreso De las vacaciones Tendremos vídeos Todos los días Otra vez Como estos Y recordad Que las noticias No paran Y que siempre Os las daré Aquí Con más y mejor En la próxima entrega De Behind The Games ¡SUSCRÍBETE!